¿Cómo vas a vivir esta jornada electoral? ¿Cómo se ejercen su derecho por primera vez? Pues nada, nosotros estamos muy contentos de la campaña que hemos hecho. Lo que queremos es que todo el día discurra con paz, con tranquilidad, que cerremos los colegios bien, que la gente baje a votar porque hay que bajar a votar. Y nada, cuando se vuelque la una veremos el resultado que nos depara el pueblo. Unión y Desarrollo está preparada para todo, para gobernar, para estar en la oposición, para donde quiera el pueblo ponernos. Creemos que hemos trabajado bastante para poder sumar. Si no, pues donde nos ponga el pueblo, allí aceptaremos. ¿Se ha aparecido una mañana soleada? ¿Cree usted que la extensión puede alterar el rededor de las elecciones? Pues no lo sé, no lo sé. Eso yo creo que aún es temprano para decirlo. Son las 12 y cuarto. Sabemos siempre que de las 12 a las 3 cuando más vota en Navarra la gente. Por lo menos en las dos últimas elecciones así ha sido. Entonces sí que es verdad que no hay mucha aceptación. Bueno, que no se ha hecho la gente con el voto. En fin, si estuvieran como yo de nervioso, hubiesen bajado a votar ya. Yo les animo a que bajen, a que ejerzan su derecho al voto y que salga lo mejor para el pueblo. Porque el pueblo necesita avanzar. No se puede permitir al pueblo pararse otra vez. Entonces es que ejerzan su voto, que vengan a los colegios. Pero esta tarde sí que se prevé lluvia, sí hay que coger el paraguas que se coja, pero que se vote. Porque cuanto más votos haya, yo creo que los resultados van a ser mejor para el pueblo. Jaime, después de 15 días de campaña y una jornada de reflexión, ¿cómo ves la participación por parte de los resultados puestos? Pues nada, nosotros hemos hecho una campaña limpia. Hemos hecho una campaña, yo creo que muy acorde con el trabajo que hemos hecho, con el que tenemos por terminar y el que tenemos que hacer. Hemos marcado un poco las pautas y nos han seguido los demás partidos, así ha sido. Y creo que nuestra campaña no nos hemos metido con nadie, al revés, se han metido con nosotros. Pero hemos aguantado estoicamente, porque la democracia lo admite casi todo. Entonces, yo creo que puede ser que estemos ahí. Es que no quiero decir más, porque sacando dos ya estamos. Todo lo que venga de más, pues bienvenido sea. Si sacamos menos de dos, pues nada, el pueblo no habrá puesto donde ellos creen. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por tu atención y mucha suerte. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.